El titular del gremio bancario, Palazzo, estuvo presente ayer en el Congreso cuando se discutía toda esta cuestión vinculada a la reforma tributaria y previsional. El sindicalista anunció una movilización para el próximo día martes, día en el cual se van a tratar los proyectos en el recinto. Nosotros hemos ido a expresar nuestro rechazo total y absoluto a esta ley. Creemos que están saqueando a los jubilados, a los sectores más desprotegidos de la Argentina y es una transferencia de recursos que le sacan a la gente más desprotegida de la Argentina para dárselo a los ricos. Yo creo que todavía no está dado que vaya a pasar esta reforma previsional. Nosotros estamos hablando con varios legisladores que pertenecen al espacio que conformaron los gobernadores y que le dieron los votos en senadores. Pero en diputados, muchos de esos diputados que son del mismo espacio están diciendo que no van a votar. Y nosotros vamos a plantear una gran movilización el día miércoles que viene en contra de la reforma. Y queremos que esa movilización no va a ser una movilización y un acto. Nos vamos a quedar todo el día hasta que terminen de discutir, porque si la sancionan queremos verle la cara cuando salgan los legisladores. ¿Esperar a que salgan los legisladores? Sí, por supuesto. Queremos que vengan y nos expliquen en la calle qué es lo que acaban de votar. Gracias. 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 Gracias.